Este tigre, ¿no es viejo, es co? Mira, tenía los clavos, agarraba en esta casa. Estaba con unos rojos, dime, mira, ya es tu mal. ¡No llamo, hey! ¡No llamo! ¡Mamá, que con chile! ¡Mamá, que con chile! ¡Mamá, que con chile! ¡Mamá, que con chile! Pero no va a estar, no va a estar. ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? Ahora ten cuidado. Claro, te hagas. Gracias. ¡Ey, nomás le quita la cara! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos, David! ¡Vamos! No, nos han venido tres buqueros ya. Supuestamente empezó a trabajar. Por lo menos. ¡Vamos! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Plomo! ¡Bueno, Plomo! ¡Bueno, Plomo! ¡Bueno, bueno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ahora va, Plomo! ¡Ada la bola para allá! ¡Ada la bola, Plomo! ¡Hay uno, hay uno, no! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Hay uno, hay uno! ¡Vergía! ¡Vergía! ¡Hay uno, hay uno! ¡Cambiaron lo pinche! ¡Cambiaron lo pinche! ¿Se cambiaron? Perri 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mejía! ¡Vamos! ¡Vamos, Mejía! ¡Vamos! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Barrido, barrido! Se tiene que venir. Hubiera aguantado que tirara la primera... ¡Vamos, viejo! ¡Hay dos, hay dos! ¡Yonata! ¡Hay dos! Ahí la tiene, ahí la tiene. Ahí la tiene, el sordo español, el sordo español. ¡Llévatelo a tu casa, zurdo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya estáis! ¡Vamos, ya estáis! ¡Takido, tranquilo, tranquilo! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Ahora, guacho, guacho! ¡ Mira, guacho, guacho! ¡ Mira, guacho! ¡ Guacho! Guacho, mande jifre Guacho A la primera, a la primera Abre, abre 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 Volta, volta que no te ganes que no te ganes que no te ganes que no te ganes vamos a la mica a la mica ¡Mucho dejo, macho! ¡Mucho dejo, macho! ¡Mucho dejo, macho! ¡Mucho dejo, macho! ¡Mucho dejo, macho dejo! ¡Mucho dejo, macho dejo! Digo, había gente en primera. No es automático. ¿Cuántos, cuántos están, jefe? Cinco a tres. ¿Cinco? ¿Cuántos tienen ustedes? Cinco, no. ¿Cuántos tienen ustedes? ¡Sí! ¡Mira, piche puto! Berlus Un weón, selve ¿Qué hiciste de los míos? ¿Los pochates? ¿Los pochates? ¿Los pochates? ¿Quién más batea de ellos ahora? ¿No los pochates nada? Sí. ¿Amanabas? Sí. Tú no andabas aquí. ¿Los pochates? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se limpia tí? ¿No? Si, ¿Los pochates? Cis, ¿Cis? ¿Vale? ¿Los pochados? ¡Los pochates! ¡Ahhhh! Como quiero que... ¡Gracias! 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 Calientala, 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 calientala Calientala, hay uno, hay uno ¡Hurra! ¿Puedo pedir mi guante? Ya corta tu chagüey Ponle así tu brazo ¡Quieres! Ahí déjalo, boludo ¿Puedo usar ya? No, yo tengo mis guantes de guía No, no, no... ¿Ya no puede? Vamos a hacer, para ver si puedo, pero... ¿Fuérreo? ¡Fuérreo! ¿Lo que? ¿El camino? ¡Fuérreo! ¡Vamos! 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 ¡Marina! ¡Increíble! ¡Vamos, Mar! ¡Eso es! ¡Encreíble! Ponte el plomo, ponte el plomo, que le pegue. Jálame la llana, jálame la llana. Más que te damos, ponte el plomo, que le pegue. La llana, jálame la llana. Y la llana, jálame la llana. La llana, jálame la llana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayala, ayala! ¡Ayala, ayala! Fájate viejo, fájate! ¡Vamos! ¡Fágate viejo! ¡Vamos Jesús! ¡No, no, no! ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Vamos, vamos! ¡No se va, no se va! ¡El viento de la primera! ¡El viento de la primera! ¡Vamos Plomo! ¡Vamos Plomo mi amor! ¡Vamos Plomo! ¡Ponchamelo! ¡Vamos Plomo! ¡Ven Rubén! ¡Ven Rubén! ¡Vamos Plomo! ¡Vamos Plomo! ¡Vamos Plomo! ¡Vamos Plomo! ¡Vamos Plomo! ¡Vamos! ¡Vamos, Llamutate una vez!